Saludos, soy Dark, bienvenidas, bienvenidos una vez más a The Dark Review Seguimos aquí en Diablo 3 en la temporada 28 con el parche 2.7.5 Y vamos con nuestra tercera build de Guerrero Divino aquí en el canal Toca el turno a espinas del invocador Set que vamos a combinar con otros dos Y que anticipo nos puede dar muy buenos resultados Sobre todo si está bien ensamblada y con las piezas editadas Esto no quiere decir que voy a utilizar para la explicación y para las pruebas Piezas de una calidad elevada ni nada por el estilo No, las vamos a hacer igual que siempre para que puedan ver ustedes Que desde cero o si bien no desde cero con piezas de calidad cuestionable O vamos con equipo normal sin gemas legendarias demasiado elevadas ni nada por el estilo Aún así tiene un muy buen punto de partida para comenzar a jugar en dificultades medias Y por qué no llegar a las dificultades más altas del juego De hecho se desempeña bastante bien Y también algo que me gusta de esta build es que puede funcionar muy bien como RGK Y sí va a ser una build single target pero no deja, vamos, a fines prácticos No deja nada que desear Para no agregar esto más de lo necesario vamos a comenzar con las acotaciones de siempre Primero vamos a hacer nuestras pruebas en Tormento 16 Principalmente esto es importante para la fisura nefalen Pueden ver ustedes en la parte superior izquierda de la pantalla Que ya nos encontramos aquí en Tormento 16 Como siempre respecto al equipo y repitiendo un poco lo que dije hace unos instantes Vamos a hacer las pruebas con equipo de calidad cuestionable No va a estar editado salvo la obtención de los engarces Y sí, incluso en el pecho tuve que sacarle engarces Y bueno, en el arma Aquí no le saqué el engarce, de hecho se lo quité Pero bueno, ya explicaré por qué lo hice Aunque seguramente ya lo saben ustedes Y finalmente los puntos de Paragón vamos a utilizar como siempre solo 800 Pero aquí anticipo que esta build es un poco atípica Sale de lo convencional y tan sale de lo convencional Que no vamos a llevar absolutamente nada de Paragón en fuerza Pero aún así va a hacer bastante daño En fin, dicho lo anterior vamos a comenzar a explicar Ah, es cierto, también recuerden que como estamos en temporada Para este punto ya tenemos desbloqueado por completo el altar de ritos Por lo tanto nos vamos a beneficiar de todos los poderes Y de las habilidades que obtenemos con la activación de pociones En fin, vamos entonces con la explicación de las piezas Empezamos con las bonificaciones de Iba a decir las bonificaciones de Corona del Invocador No, las bonificaciones del set Espinas del Invocador Y nos damos cuenta primero que con dos piezas Nos dice que el daño por espinas ahora afecta a todos los enemigos En un radio de 15 yardas a tu alrededor También nos dice cada vez que golpeas a un enemigo con castigo o tajo O que bloqueas un ataque Tu daño de espinas aumenta 90% durante dos segundos Este efecto se acumula hasta 10 veces Quiere decir que en primer lugar ya tenemos un multiplicador de hasta el 900% Respecto al daño de espinas con la bonificación de dos piezas También nos dice que nuestro ataque principal va a ser bien tajo o bien castigo Que en el caso de esta build va a ser el tajo Y también entendemos que lo más importante para esta build es hacer daño de espinas Por tal motivo fue que decidí retirar los puntos de Paragón Bueno, de Paragón en fuerza No porque la fuerza no haga daño O bueno, no se traduzca en daño para el personaje Sino porque vamos a ver en breve también Que la mayor cantidad o el mayor potenciador Que le vamos a dar a las espinas de este personaje Además del set Va a provenir de la vitalidad Entonces, entre más vitalidad tengamos nosotros Mayor daño de espinas vamos a tener Más va a estar potenciado Y por ende, más daño le vamos a infligir a los enemigos El segundo conjunto que vamos a utilizar nosotros Va a ser el guardián Bueno, el riesgo del guardián Y nos dice Ah, perdón Ya me quería ir yo al segundo conjunto Y ni siquiera hemos visto Las bonificaciones de 4 y 6 piezas de espinas del invocador Una disculpa La bonificación de 4 piezas de invocador Retomando el orden correspondiente Nos dice primero que recibimos 50% menos de daño durante 20 segundos Luego de dañar a un enemigo con bombardero Bueno, con bombardeo De hecho es lo único que nos dice Dije primero Pero es lo único que nos dice La bonificación de 4 piezas Ok Este multiplicador O este bonificador De reducción de daño Es bueno Pero aún así tenemos que potenciarlo Lo vamos a potenciar aquí Para que el personaje no sea Necesariamente vulnerable A todos los A todos los ataques Pero esto lo comento Porque a pesar de que sí es importante recibir 50% menos de daño Aún así No hay que confiarnos Pero de cualquier manera Aquí vamos a estructurar la build Para que sea lo suficientemente resistente Y pueda desempeñarse con soltura Y finalmente Vemos que la bonificación de 6 piezas Nos dice Castigo y tajo son 100% más rápidos E infligen un 67.500 de tu daño por espinas Este es el principal multiplicador de daño que tenemos Porque además del daño Nos está diciendo que vamos a atacar 100% más rápido Lo cual es bastante conveniente Siempre entre más rápido ataquemos nosotros Mayor cantidad de daño Vamos a infligir Y bueno Aquí también queda confirmado Que la fuerza O las fuentes de daño convencionales No es lo que más le va a beneficiar al personaje Insisto No es que no le vaya a beneficiar Tener fuerza Tener multiplicadores de daño y demás O bueno De daño para habilidades y demás Pero lo que más le beneficia Y por mucho A este set Y por ende A las builds que podamos construir Con el set de espinas del invocador Es el propio daño por espinas Ahora si pasamos ya al segundo set Que vamos a utilizar Que va a ser el riesgo del guardián Y vemos respecto a las bonificaciones Primero de dos piezas Nos dice Aumenta un 1% la reducción de daño de melee Por cada mil puntos de vitalidad base En tus objetos equipados Y bueno Esto es importante Porque nos va a reducir daño Y es uno de los aumentos Que le vamos a dar Respecto a la resistencia al personaje Luego nos dice En el segundo afijo O la segunda bonificación De dos piezas Que aumenta un 1% La reducción de daño de proyectiles Por cada mil puntos de fuerza Destreza o inteligencia base De los objetos equipados Según la clase No nos afecta en lo más mínimo Quitar los puntos de paragón de fuerza Porque no los está considerando Guardián Para los buffs Que nos da Respecto a la reducción de daño Simplemente lo que tenemos en las piezas Y en las piezas A ninguna Le vamos a quitar nosotros El atributo primario Quiere decir que si nos vamos a beneficiar Por el propio estuche del guardián Y también para el personaje Tanto de la fuerza Como de la vitalidad Ahora Las bonificaciones de tres piezas O la bonificación de tres piezas Mejor dicho Nos dice Obtienes 100% más de Fuerza de estrés Inteligencia y vitalidad Principalmente para este personaje Fuerza y vitalidad Base de los objetos equipados En resumen Va a duplicar La cantidad de fuerza y vitalidad Que tengamos en nuestro guerrero divino El tercer set Que vamos a utilizar Pues va a ser un viejo conocido Es decir El paseo infinito Que nos dice En resumen Mientras nos movamos Recibimos 50% menos de daño Bueno hasta 50% menos de daño Y mientras no nos movamos Vamos a infligir Hasta 100% más de daño Dicho lo anterior Vamos a comenzar Con la explicación De cada una de las piezas Como ya es costumbre Aquí en el canal Comenzamos por el yelmo Que va a ser la corona del invocador Y la vamos a buscar nosotros Con fuerza Vitalidad Probabilidad de golpe crítico Y muy importante aquí Un diamante Para la reducción De recuperación de habilidades Y aquí tengo que hacer énfasis En la reducción De recuperación de habilidades Porque como se pudieron dar cuenta No vamos a llevar Escarlata Y anticipo Tampoco vamos a llevar Gogok de la presteza Y tampoco vamos a llevar El anillo zodiacal de obsidiana El Gogok de la presteza No lo vamos a llevar Porque nos beneficiamos más De otra gema En términos defensivos Y el anillo zodiacal de obsidiana No lo vamos a utilizar Porque básicamente Vamos a estar golpeando Con una habilidad generadora Y el anillo Zodiacal de obsidiana Creo que dije Grandeza real Perdón El anillo zodiacal de obsidiana Solamente funciona Con habilidades que gastan recurso Entonces Tanto en el casco Vamos a llevar nosotros Un diamante Para reducir el cooldown Como lo vamos a incorporar En todas las piezas En las que sea posible Añadir Este afijo De reducción De recuperación De habilidades Esto para activar Nuestras habilidades Más rápido Claro está Y sobre todo Para tener nuestra pasiva De supervivencia Y los otros beneficios Que nos da la habilidad Campeador de acarate Pasamos ahora Al pecho Y esta va a ser La primera pieza Que no es de conjunto Y aquí Independientemente De las que utilicemos No podía ser de conjunto Porque espinas No tiene pecho Entonces vamos a llevar Nosotros el corazón férreo ¿Por qué vamos a llevar Nosotros el corazón férreo? Porque el afijo legendario Nos dice que obtenemos Una cantidad de espinas Equivalente Al Bueno Hasta el 300% De nuestra vitalidad Esta no es particularmente buena Lo obtuve con el 253% Pero como sea Aquí nos estamos dando cuenta Que nuestra vitalidad Va a potenciar La cantidad de De espinas Y el propio set potencia El daño por espinas Entonces por esta razón Es importante Tener la mayor cantidad De vitalidad posible Para el personaje Ya que se va a traducir También en daño por espinas Respecto a los afijos Vamos a llevar nosotros Fuerza, vitalidad Incremento de daño Para bombardeo Porque si vamos a utilizar El bombardeo Que también nos va a ayudar Con espinas Y sobre todo Vamos a buscar espinas En esta y en todas las piezas Aquí en esta podemos ver Que la obtuve con 5,439 puntos De daño por espinas Lo cual no es No es nada despreciable De hecho el corazón férreo Siempre lo obtenemos Por espinas Pero en caso De que tengan Alguna pieza Que no lleve espinas Vamos a tener que buscarla Y en realidad También en el casco Vamos a buscar Que tenga espinas Y si llegamos a obtener Algún casco sin espinas Pues vamos a tener Lo cual no es No es que sea Una desventaja Porque en realidad Todas las piezas De invocador Las vamos a obtener Con espinas Y la gran parte De las otras piezas De equipo También es posible Obtenerlas con espinas La única en la que No vamos a sacar espinas Va a ser en el arma Pero para eso Vamos a engarzar la gema Sin embargo Vámonos en orden Ok entonces Respecto al corazón férreo Ya repasamos los afijos Ya repasamos El afijo legendario También O el poder legendario Ahora las gemas Aquí en el corazón férreo Y también en los pantalones Tenemos que llevar Sí o sí Amatistas ¿Por qué? Porque las amatistas En las piezas de armadura Nos van a dar espinas Perdón Nos van a dar vitalidad Y ya vimos que Gracias al corazón férreo La vitalidad Se va a transformar En espinas O bueno No se va a transformar En espinas Sino que va a hacer Que obtengamos Una mayor cantidad De espinas Lo cual se va a traducir A fines prácticos En daño que le vamos a infligir Al oponente Por tanto Aquí vamos a llevar Vitalidad de paso Nos va a ayudar un poco más También con la durabilidad Del personaje Lo mismo va a ser Para los pantalones Las gemas que vamos a llevar Aquí tienen que ser Sí o sí Amatistas Pasamos ahora A las sombreras Que son La carga del invocador Y la carga del invocador La vamos a buscar nosotros Con fuerza, vitalidad Reducción de recuperación De habilidades Incremento de daño Para bombardeo Y también Daño por espinas Además de las espinas También vamos a buscar Nosotros vitalidad En absolutamente Todas las piezas Porque ya vimos Que la vitalidad Nos ayuda también Con nuestro daño por espinas Pasando a los guanteletes Vamos a llevar nosotros El orgullo del invocador Y el orgullo del invocador Lo buscaremos con fuerza Incremento de daño Por golpe crítico Incremento en la probabilidad De golpe crítico Reducción de recuperación De habilidades Y también espinas Desde luego Pasando ahora Al arma principal Que es la única Que podemos llevar aquí Para beneficiarnos también De la reducción de recuperación Que nos da una habilidad pasiva Vamos a llevar el hachazo ¿Por qué vamos a llevar el hachazo? Porque nos dice Que podemos obtener Hasta un 100% De nuestro daño por espinas Que se va a aplicar A todos los ataques Respecto a los afijos Para el hachazo Vamos a buscar Su medio de daño Fuerza Vitalidad Reducción de recuperación De habilidades Y muy importante Utilizar un obsequio De ramalatni Para colocar su engarse Y poder colocar aquí Un topacio ¿Por qué un topacio? Porque el topacio En las armas Nos va a dar espinas De hecho pueden ver ustedes Que tiene 38 mil puntos De daño por espinas Y esto lo obtenemos Gracias a la gema engarzada Cuando es de grado 10 Como la que tengo equipada Pasamos ahora Al cinturón Vamos a llevar nosotros El estuche del guardián Y el estuche del guardián Lo vamos a buscar Con fuerza Vitalidad Resistencia a los elementos Y porcentaje de vida Pasando a los pantalones Llevamos los del set Que son la renovación Del invocador Y la renovación Del invocador La vamos a buscar nosotros Con fuerza Vitalidad Resistencia a los elementos Desde luego También espinas Y vamos a colocarle aquí Amatistas Como habíamos mencionado Previamente También en el cinturón Vamos a buscar espinas Obviamente Para las botas Y finalizar con las piezas Que vamos a llevar Equipadas del set De espinas del invocador Vamos a llevar el fanatismo Del invocador Y lo vamos a buscar Con fuerza Vitalidad Resistencia a los elementos Incremento en la velocidad De movimiento Y también desde luego Espinas Pueden ver que en ninguna pieza He potenciado El tajo Nuestra habilidad primaria Pero el tajo No lo estoy potenciando Porque únicamente Nos va a servir Para detonar El daño O para activar El daño por espinas Por lo tanto No lo tengo potenciado Y de las gemas Tampoco vamos a llevar nosotros La fuerza de la simpleza Pero bueno Ya llegaremos a las gemas Legendarias Vamos ahora con los anillos El primero que vamos a mencionar Va a ser la rosa de los vientos La rosa de los vientos La vamos a buscar con Fuerza Incremento de daño Por golpe crítico Reducción de recuperación De habilidades Velocidad de movimiento Desde luego También que tenga espinas Preferentemente Y necesitamos aquí El engarse Para la gema legendaria Aunque Bien pueden buscarla Con estos afijos Que son fuerza Daño de golpe crítico Reducción de recuperación De habilidades Y velocidad de movimiento O pueden sacrificar Tal vez La velocidad de movimiento Para incorporar vitalidad Y que nos ayude También con las espinas Completando El set Del paseo infinito Respecto al amuleto Llevamos el juramento Del viajero Y este lo estaremos Buscando nosotros Con fuerza Vitalidad Reducción de recuperación De habilidades Espinas Y claro está El engarse Para la gema legendaria Creo que ya se están dando cuenta De las gemas Que vamos a llevar El tercer anillo El tercer anillo Ándale pues La tercera pieza de orfebrería Y segundo anillo Que es el anillo De grandes arreales Es necesario Para tener las bonificaciones Completas Tanto de guardián Como de espinas Lo vamos a buscar nosotros Con fuerza Vitalidad Reducción de recuperación De habilidades Y claro está Las espinas Y su engarse Y su engarse Ahora pasamos a los brazales Que van a ser la versión De guardián Y los buscaremos nosotros Con Ah perdón Aquí me Aquí me perdí Los vamos a buscar Con fuerza Vitalidad Probabilidad de golpe Crítico Resistencia a los elementos Y también con espinas Para que nos ayude Con la mecánica Del personaje Finalmente Respecto a las piezas De armadura Vamos a llevar como escudo El punzante botollas Y el punzante Lo vamos a buscar nosotros Con fuerza Vitalidad Desde luego Probabilidad de bloqueo Que siempre vamos a obtener Porque es un escudo Reducción de recuperación De habilidades Y también muy importante Espinas La cantidad máxima Que podemos obtener De espinas en el escudo Es de 9500 puntos Pueden ver que este No es particularmente bueno Y el principal motivo Por el que llevamos El punzante botollas Es que nos dice Que los enemigos Afectados por incitar Van a recibir El doble De daño De espinas Pasando ahora A las gemas legendarias La primera y más importante Va a ser Va a ser La esquirla de Boyarsky La esquirla de Boyarsky La vamos a llevar nosotros Porque nos dice Que provoca Al primer enemigo golpeado Con nuestras habilidades primarias Durante 2 segundos Lo cual es Perdón Lo cual está bien Para que se acerquen al personaje Porque vamos a atacar A quemar ropa Esto lo obtenemos nosotros Al rango 25 Pero principalmente Porque va a agregar Hasta 136 mil espinas A nuestro personaje En este caso Como la gema Es rango 109 Tengo 103 mil Doscientas espinas Pero entre mayor Sea el rango Claro está más Va a beneficiar A nuestro personaje Y esto se va a notar mucho La segunda gema Que vamos a mencionar Va a ser La rosa de los vientos Ándale pues El azote del cautivo Esto porque podemos Infligir Hasta 60% de daño A los enemigos Que se encuentren Bajo efectos Que debilitan el control Y a partir de rango 25 Vamos a tener Una obra de 15 yardas Que va a realentizar 30% A los enemigos circundantes Y finalmente En términos defensivos Vamos a llevar la moratoria Y sí De hecho va a servir bastante Es prácticamente vital La combinación De estas tres gemas Para que funcione La build Como la estructuré Y por qué vamos a llevar La moratoria Si es una gema Que prácticamente Pasa siempre Desapercibida No es que tenga una Vamos Tiene mucha utilidad Al menos en esta build Pero no es que tenga Una popularidad exacerbada Y bueno Primeramente Nos dice la moratoria Escalona un 35% Del daño recibido Y en lugar de recibirlo Todo junto Lo recibes a lo largo De 13 segundos Esto nos ayuda A que el personaje No reciba Todo el daño de golpe Y esto es muy importante Porque a pesar De la reducción de daño Que tenemos A pesar de las cantidades Sobradas de vitalidad Que vamos a llevar No es precisamente Lo más resistente Vamos No va a estar muriendo De un golpe Pero siempre es importante Que nuestro personaje Resista lo más posible Sobre todo porque Solamente vamos a llevar Una pasiva de supervivencia Respecto a habilidades Y esta va a estar En el seguidor Entonces de verdad Moratoria nos va a ayudar Muchísimo a sobrevivir Y a partir del rango 25 Tenemos 20% De probabilidad De eliminar Todo el daño de morado Al matar un enemigo Vamos a estar matando De una manera muy Muy sencilla Y muy rápida Entonces no vamos A tener ningún problema En eliminar El daño Porque estadísticamente Esto nos dice Que cada 5 golpes Vamos a estar Vamos a estar eliminando El 35% Del daño recibido Y esta reducción Del 35% De daño Insisto Se nota bastante Pasando ahora A las habilidades Y al cubo de canaí Comenzamos por este último Vemos que en el apartado De arma llevamos El drama mortal Y nos dice Duplica los impactos De bombardeo Y también bombardeo Inflige un 500% Más de daño Aquí yo diría Que si lleváramos El drama mortal En el cubo de canaí No en el personaje Para que pudiéramos Utilizar la pasiva De fervor Que nos va a dar Una reducción De recuperación De habilidades Del 15% Por eso había mencionado Previamente Que el hachazo Al ser un arma de una mano Va sí o sí En el personaje En esta build Y el drama mortal Lo vamos a llevar En el cubo de canaí Luego para el apartado De armadura Vamos a llevar El cinturón del tesoro Que nos dice Cada 4 segundos Lanza bombardeo A un enemigo cercano Aleatorio Y bombardeo Va a infligir Un 500% Más de daño Luego vamos a llevar Para finalizar En el apartado De oro febrería La convención De los elementos Y nos dice Obtenemos un 200% Más de daño Para un único elemento Durante 4 segundos El daño que vamos a hacer Nosotros Debido a las espinas Va a ser daño físico Por lo tanto Cada 16 segundos Vamos a tener Nuestro incremento Del daño del 200% En el daño físico Que nos va a ayudar Evidentemente Con las espinas Vamos ahora Con las habilidades pasivas Primero vamos a llevar Fervor Para tener Como habíamos mencionado Antes Un 15% De reducción De recuperación De habilidades Y también Un 15% De incremento En la velocidad De ataque Al blandir Un arma De una mano Vamos a llevar También fanatismo Para incrementar 15% La velocidad De ataque De castigo Tajo Escarbiento Y justicia Que bueno A fines prácticos En esta build Es aumentar 15% La velocidad De ataque Del tajo Vamos a llevar También La habilidad Inalterable Nos dice Ya no podemos Esquivar Pero nuestra Probabilidad De bloqueo Se incrementa 30% Y habíamos visto Nosotros Que desde La bonificación De dos piezas Vamos a estar Infligiendo Daño A los ataques Enemigos Que bloqueemos Y finalmente Vamos a llevar Doncella de hierro Para incrementar Nuestro daño Por espinas Un 50% Respecto a las Habilidades activas La que va a detonar Todo nuestro daño Por espinas Y nuestro ataque Principal Va a ser Tajo Y vamos a llevar Nosotros La runa De exaltación Para obtener Un 1% De velocidad De ataque Por cada enemigo Que golpeamos Durante 3 segundos Se dice Este efecto Se acumula Hasta 10 veces Es decir Tenemos aquí Un 10% De incremento En la velocidad De ataque Vamos a llevar También El bombardeo Habilidad Que nos va a ayudar Mucho Puesto que vamos A seleccionar La runa Barriles de púas Y nos dice En lugar de esferas Ardientes Lanzamos Barriles de púas Y el daño De cada barril Aumenta por una cantidad De equivalente Al 200% De nuestro daño Por espinas O bueno Al 200% De nuestras espinas Por lo tanto También nos está ayudando Mucho en términos Ofensivos Y aunque tiene Una recuperación De 60 segundos Y aunque también Puede llegar A consumir El recurso Déjenme verificar No consume El recurso Pero bueno Aunque tiene Una recuperación De 60 segundos No vamos a tener Ningún problema Puesto que el cinturón Del tesoro Lo va a estar lanzando De manera automática Luego el resto De las habilidades Vamos a llevar Incitar Con la runa Golpeame Para obtener 50% Más probabilidades De bloqueo Entre más probabilidades De bloqueo Tengamos Mayor daño De espinas Vamos a infligir Y si nosotros Vemos la bonificación De 4 piezas Me parece que los enemigos Queren No No era la bonificación De 4 piezas Perdón Vemos el afijo legendario Del punzante botollas Nos dice que los enemigos Afectados por incitar Reciben el doble De nuestro daño Por espinas Entonces también Es una habilidad Ofensiva De alguna manera Enestabil No porque por sí misma Sea una habilidad ofensiva Y es lo que necesitamos Para activar El afijo legendario De nuestro escudo Vamos a llevar Para movernos La carga de caballería Con barda con pinchos Para infligir 500% del daño Por espinas A los enemigos Que atravesamos Vamos a llevar El campeador de acarat Con profeta Para tener más armadura Y también para nuestra Pasiva de supervivencia Además del incremento De daño Y la regeneración De recurso Esto no me importa Porque llevamos Una habilidad generadora Y finalmente Y finalmente vamos a llevar Piel de hierro Con piel reflectante ¿Para qué? Para que mientras Este activa Nuestro daño por espinas Se incremente Un 300% Pasando ahora A los puntos de paragón Sí, únicamente Vamos a llevar 800 Pero vamos a aprovechar Todos esos puntos Y ya que no vamos a llevar Absolutamente nada En fuerza Vamos a llevar 100 puntos de paragón En vitalidad Y las prioridades Serían las siguientes En principales Vitalidad Velocidad de movimiento Después Ira máxima Y fuerza Lo vamos a ignorar Que de hecho De hecho Lo que podemos hacer aquí Como en realidad No vamos a necesitar Ira Es Llevar únicamente 50 puntos En velocidad de movimiento Y 150 puntos En vitalidad En realidad No necesitamos nosotros Llevar Ira máxima Luego para el apartado De ofensiva Reducción de recuperación Muy importante También velocidad de ataque Probabilidad de golpe crítico Daño de golpe crítico En defensa Vida armadura Resistencia y regeneración Y finalmente En defensa Perdón En utilidad Daño de área Vida por golpe Radio de recolección Y al final Reducción de costo de recursos Aquí no les digo Que quitamos los puntos Porque no los podemos Asignar en ninguna Categoría de principales Entonces se los ponemos No pasa absolutamente nada Como seguidor Vamos a llevar nosotros A Eirena La versión inmortal Por lo tanto Utilizaríamos como foco El tributo humeante Para que no pueda morir Y la vamos a llevar Porque la segunda habilidad Armonía profética Nos va a reducir La recuperación de habilidades Hasta un 10% El resto de habilidades Serían pulso temporal Para ralentizar enemigos Vamos a llevar también Escudo potenciado Para ralentizar atacantes De melee Y obtener más armadura Y lapso del destino Como pasiva de supervivencia Respecto a las piezas De armadura Recuerden que todas Deben de ser de inteligencia Y las únicas gemas Que vamos a engarzar Van a ser topacios Van a ser topacios Exceptuando el casco Porque le ayuda un poco Con el cooldown Entonces en el pecho Vamos a llevar piel aurea Para obtener un poco más De oro en tormento Llevamos en los hombros Cubre hombros de esa cara Para que las piezas Sean indestructibles Trueno furioso Como arma principal Que combinado Con el adarbe fatídico Nos da un 35% Hasta un 35% De probabilidad De aturdir enemigos Con cada golpe O bueno Se lo da a Eirena Vamos a llevar guantes De alabanza Para que los sagrarios Duren 10 minutos Inclusive los efectos De sagrario Que activamos Con las pociones Vamos a llevar Cinta y cúspide del sabio Para tener 250 puntos más De vitalidad Y de fuerza Principalmente Además de duplicar Los saliendos de la muerte Vamos a llevar también Viajeras y hábito de cane Esto para obtener Un 8% más De velocidad de ataque 50% de bonificación De experiencia Y la probabilidad De recibir esferas Pétreas superiores Adicionales También vamos a llevar Anillo de grandeza real Para que Eirena Tenga las bonificaciones Completas de cane Y sabio Brazales de nemesis Para convocar Enemigos élite Adicionales Y finalmente El sabor del tiempo Para que los pilones Nos duren el doble Ahora Antes de comenzar Nuestra prueba Una vez más Vemos que Vamos a empezar Por la fisura nephalem Vemos que vamos En tormento 16 Y bueno Las piezas de equipo Son las mismas Que ya vimos Piezas cuestionables ¿Cómo vamos a utilizar Nosotros la build? Una vez que empecemos Una actividad Vamos a activar La poción No tanto por los trinos Sino para obtener Nuestro efecto Desagrario y aleatorio Luego vamos a activar Nuestras habilidades Incitar Campeador de acarat Y piel de hierro Y vamos a empezar A golpear Y movernos con el caballo Eso sería todo Las habilidades Las habilidades y la poción Las tenemos que estar Activando cada vez Que sea posible Nos movemos con el caballo Y atacamos con el tajo Dije atacamos con el meteoro Pero no Atacamos con el Con el tajo Y el bombardeo Se va a lanzar De manera automática Claro está En cuanto tengamos enemigos Aquí por eso no ha caído Absolutamente ninguno Entonces dicho lo anterior Vamos a nuestra Fisura nephalem Es muy importante En esta build Editar la recuperación De habilidades Para que el personaje Sobre todo en términos De movilidad Para que el personaje No se quede Quieto Por la utilización De la carga de caballería Y más aún Porque no llevamos En realidad Ningún potenciador Digamos de los más utilizados Para la recuperación De habilidades Que en realidad No es que sea tan Necesario Pero si hay que ayudarle A nuestro personaje Con el Con una buena edición En las piezas Para la reducción De recuperación De habilidades Que en concreto Sería el 12.5% Que tenemos en el casco Gracias a la gema 8% Que vamos a tener En los En cada uno De los anillos Lo mismo que en el amuleto En los brazales Y en las Y en las sombreras También en el escudo Podemos sacarle un 8% Y en el En el arma Podemos obtener Hasta un 10% De recuperación De habilidades Con eso Ya no debemos De tener Problema Para permanecer Tanto tiempo Sin el campeador De Karat O sin poder Activar de manera Consecutiva La carga de caballería Esto También ha unado A que nos vamos A beneficiar Nosotros Del Del poder Dimensional O del poder Del poder Desagrario Que nos disminuye La recuperación De habilidades Y el costo De recursos En un 25% Y lo cierto Es que no es No es complicado Que salga De hecho Creo que fue el primero Que salió Ahorita que empecé La La fisura Es el El segundo De la línea Inferior De las De los iconos Sobre la barra De vida Empezando desde La izquierda Que parece Un Una persona O un nephalem Con los Con los brazos Abiertos Y una suerte De cruz O logotipo En el pecho Vamos ahora A continuar El avance Creo que Que había un Filón Es una charca De curación Pueden ver Que en tormento Como todas las builds Que he subido Al canal En realidad No tiene ningún Problema Están muriendo De un solo golpe Los enemigos Y posteriormente Van a ver Como también Es bastante Efectiva Para jugar En En Pisuras Superiores Aunque Voy a Voy a adelantar Aquí Que como para La segunda prueba No me voy a llevar El azote Del cautivo Y principalmente No me voy a llevar La esquirla De boyarski Si va a tener Problemas El personaje Para matar Tan rápido Como me gustaría No para que funcione Ni para que perdamos Nosotros la fisura Es decir Para que no la terminemos A tiempo Pero si va a matar Más lento De lo que mata Gracias a las esquinas Que nos da la esquirla De boyarski Y la voy a quitar Porque la tengo En rango 109 Pero bueno Ustedes no hagan eso Ustedes utilicen Sus Sus gemas Al máximo Para que puedan llegar Lo más lejos posible En todas sus Pisuras Aquí el El que tiene Que demostrar Que sirven Las builds Soy yo Y el único Demente Que debilita Voluntariamente Y tal vez Y necesariamente A los personajes Soy yo Entonces no Ustedes jueguen Como es Como es De build Falto 4% Que tal vez Lo hubiera sacado Se hubiera matado Absolutamente A todos los enemigos Pero no El único cambio Que yo le haría A la build Para jugar Como Como RGK Esto jugando En equipo Y claro está Teniendo Un buen personaje De De soporte Le quitaría La moratoria Y le pondría El azote De la fligida Con eso Sería más Que suficiente Para jugar Bastante bien Como Como RGK Ahora Si no Si van a jugar Sin un equipo Estructurado Llévense la build Como Como le estoy jugando Aquí en solitario Bueno Ya terminamos Nuestra fisura Nefalen Vamos a cerrar El portal Bueno Hablar con Orek Para que cierre La fisura Esperar a que se cierre El portal Mientras Vamos a desguazar Las piezas De equipo Que no voy A utilizar Maldito juego Me costó Mucho material Que me diera Una luz oscura Cuando estaba Haciendo Cuando estaba Haciendo la build De ejida Del valor Y ahora Y ahora Me la da Así nada más Y no es la primera Pero bueno Una vez más Mientras se cierra El portal Solo 800 puntos De paragón Que aquí Quitamos los puntos De ira máxima Quitamos los puntos De fuerza Y le dimos 150 puntos A vitalidad Las habilidades Son las mismas Que ya habíamos visto Y las piezas De equipo Aunque aquí Si voy a utilizar Las gemas Son las mismas Que ya vimos Varias veces Es decir Piezas normales Sin edición Y sin nada Que en realidad Le dé una ventaja Exacerbada Al personaje Se acaba de cerrar La fisura Y vamos A abrir nuestra fisura Nivel 100 Bueno Se cerró La nifalem Y abrimos La superior Como habíamos dicho Antes Activamos poción Activamos el resto De habilidades Y empezamos A Golpear Así de sencillo Pueden ocasionalmente Activar el Bombardeo La costumbre que yo tengo Con esta build Es activar un bombardeo Al inicio Simplemente para Quitarme de encima A los primeros enemigos Mientras empieza Mientras empieza A golpear Mientras activan los bugs Etcétera Etcétera Pero nada más Al inicio Ya después No es necesario Que igual Si lo quieren hacer No pasa absolutamente nada De cualquier manera Se está Se está lanzando Automáticamente Con nuestro Con nuestro cinturón Pueden ver Que aunque el pilón De conducción Si hace daño Vamos Jamás va a ser inútil El pilón De conducción Pero aunque si hace daño Hace menos Que en otras builds Porque no estamos Potenciando aquí Vamos Porque no estamos Potenciando el daño De las habilidades O no se nota tanto Porque en realidad Lo que más daño Sigue haciendo Son las espinas Aún así De que sirve Sirve Tenemos ahí Un par de enemigos Ya debilitados Y los Los fulminó Y bueno Lo único que debemos Hacer Es continuar Avanzando Y aunque pareciera Aunque pareciera Que vamos avanzando De una manera Medianamente lenta En realidad No es No estamos Teniendo problema Para avanzar Con nuestra barra De progreso Pero para que vayan Todavía más Sobrados Respecto a la velocidad De la progresión Es por eso Que es importante Que tengan bien Editadas sus piezas Respecto Insisto A la A la reducción De costo De No a la reducción De costo No A la reducción De recuperación De habilidades Para que la carga De caballería Se active Con más frecuencia Pueden ver también Como aunque el personaje Está recibiendo daño En realidad Salvo Los enemigos Volcánicos No me he reposicionado Para nada Para eso Es para lo que nos sirve La moratoria Hice incluso pruebas Con el Hice pruebas Con la molleja De bestia volcánica Y no El sobre escudo No era tan efectivo Como la reducción De daño Y la eliminación Del propio daño Que nos da la moratoria Hice la prueba Hice prueba también Con el azote Del afligido Y aunque Si nos ayuda El daño Lo cierto es que El personaje A veces muere Y si muere Tenemos que juntar Otra vez Los buffs Que teníamos Otra vez Los efectos De sagrar y aleatorio Y a fines prácticos Conviene más Sobrevivir Se notan más Todas las ventajas Que obtiene El personaje Si permanece Con vida Que si está Que si está muriendo O que si muere Un par de veces A lo largo De la De la fisura Por esa razón Es por la que Elegí La moratoria Y si ustedes Se encuentran Todavía un tanto Escépticos Respecto al uso De esa gema Denle la oportunidad Denle la oportunidad A esta build Utilizando la moratoria Y les garantizo Que no van a Que no se van a arrepentir Pueden ver que incluso Estando el personaje Relativamente cerca De De morir El hecho de que De que reduzcamos El daño Con la moratoria Y que posteriormente Tengamos la probabilidad De De eliminarlo Nos ayuda mucho La supervivencia Además De que también Nos da tiempo A que se recargue La fusión Que esa no hay manera De De bajarle el cooldown Al menos no Con el guerrero divino Y con eso Pues ya garantizamos Que nuestro personaje No muera Si ha saltado La pasiva De De Irena Pero no ha saltado La del personaje Que es la que obtenemos Por el cantador De Akarab Porque recordemos Que en las habilidades Pasivas En ningún momento Nosotros colocamos La pasiva De De supervivencia Como le gustan Los derviches Al juego Cuando uno ataca Cuerpo a cuerpo Suelen ser Bastante problemáticos Pero En realidad Aquí no Creo que han visto Que no No me ha costado Ningún trabajo Sobrevivir A los A los derviches Ya estamos A punto De sacar Nuestro Guardián Bueno Vamos a cambiar De piso ¿Qué pasó ahí? Flagazo Y tenemos Un enemigo De élite Que no sé Si alcance A morir Antes de que salga El guardián Y tenemos Ahora A Fauxangue Que murió Bastante rápido Y si jugamos En equipo Insisto Con un Con un Escuadra Bien estructurada Y le ponemos El azote Del afligido Todavía más rápido Va a matar Al Al guardián De la fisura Por lo que Si, si funciona Para jugar En equipo Como Como RGK Muy bien Lo matamos Bastante rápido Voy a subir Mi susurro De expiación Que antes de que Se pregunten Dark Porque carajo Este nivel 82 Si es fácil Sacarlos en nivel 125 Si es fácil Sacarlos en nivel 125 Pero como se me Acabaron las gemas Legendarias Que subir Entre Bueno Gasté un grito Petrificado Y me quedé quieto Hasta que Me morí Nada más para sacar La gema En nivel bajo Y aún así Con las espinas Logro quedar En nivel 40 Bueno Terminamos Satisfactoriamente Nuestra primera fisura La terminamos En 5 minutos Con 5 segundos Tiempo bastante bueno Sobre todo Considerando que El primer mapa Estaba un tanto Estaba un tanto Intrincado Y esos mapas Hacen que avancemos Más lento También que El personaje Que traigo No tiene todavía Edición Para Para recuperación De habilidades Y no pude activar Tan seguido Como me hubiese gustado La carga de caballería Y aún así La terminamos Bastante rápido Es más que evidente Que como tenemos Una build single target Nos vamos a centrar Nosotros En grupos Bastante compactos De enemigos Para estarlos Golpeando De una manera Más constante Y principalmente En enemigos De élite Para avanzar rápido Pero aún así Creo que nos fue bien Vamos ahora A llevar a cabo El acto suicida Para el personaje Que representa Retirar El azote Del cautivo También la esquina De Boyarsky Porque están En más de rango 100 Para llevarme Únicamente la moratoria Porque está en el límite En rango 100 Bueno el límite Autoimpuesto Y vamos de nuevo A hacer nuestra Pisura superior En nivel 100 Que seguramente Aquí si va a morir Algunas veces Bueno un par de veces El personaje Porque Perdí espinas Perdí la ralentización Perdí el daño Pero de todas maneras Lo vamos a poder Completar Empezamos de la misma manera Que había mencionado antes Es decir Activando todas las habilidades Incluso activé El bombardeo Activamos también La poción Y empezamos A movernos Vamos a tratar De encontrar también Enemigos de élite Claro mientras no tengamos La carga de caballería No nos viene nada mal Matar algunos enemigos El primero que encontramos Es un leviatán Maravilloso Listo Ya murió El enemigo de élite Y continuamos Nuestro avance Aquí tenemos Otro enemigo de élite Otro enemigo raro Se activaron aquí Las dos pasivas De supervivencia Que también recuerden Entre más rápido Maten a los enemigos Menos los van a golpear Por ende Menos daño Van a recibir Pero tampoco ha habido Gran problema En realidad Y poco a poco Vamos avanzando A pesar de la falta De las gemas Creo que no vamos avanzando A mal ritmo Aquí tenemos Tres Y con cadenas Ígneas Ups Aquí se juntaron Demasiados enemigos Se murió Ya murió el primero Ya murió el segundo Y Si me alcanzó A matar El El tercero Por eso sirve Matarlos rápido Pero de todas maneras Considerando que es Un personaje Single target Y con la cantidad De enemigos Que me están rodeando Creo que no está Nada mal La velocidad A la que van Matando a los enemigos Otra opción Que consideré Al construir esta build Fue utilizar El omnitajo Y cinturón Que simplemente Hace que tajo Golpee En todas direcciones Con eso Deja de ser Single target Y golpeamos A los enemigos De una manera Mucho más cómoda El problema Era que no hacía El daño Que a mi me hubiese gustado Sobre todo Al estar buscando Élites Porque al utilizar Omnitajo Ya no podemos Utilizar el guardián Ya no cabe El set de guardián Y el set de guardián Nos duplica La vitalidad Y eso Como se traduce En espinas Pues hace que el personaje Sea considerablemente Más efectivo Aquí tenemos Un pilón de poder Que claro Que nos ayuda Vamos a ver Si aquí abajo Tenemos algo Espero que haya Algún enemigo De élite No, no lo hubo Ok Un pilón De conducción O pilón De rayos Muy bien Combinado Con el pilón De poder Es Es una bestia Bueno Son una bestia Esos dos pilones Combinados En cualquier personaje Esto nos va a ayudar A avanzar Ligeramente Más rápido Aunque tampoco Es que el personaje No hubiera sacado Suficiente Ventaja Pudieron ver Cómo teníamos Alrededor de No sé Unos 3 minutos 3-4 minutos De ventaja Aún así Ups Me ganó A activar El campeador De Karat No se olviden De activar Las habilidades Recuerden Campeador de Karat Les da una pasiva De supervivencia Adicional Y cuando vi Que le estaban Bajando al personaje Ya toda la vida No activé La habilidad Lo suficientemente Rápido Como para que Sobreviviera Muy bien Ya nos quedamos Sin pilones Y eso está bien Para matar Al élite Sin Sin ventajas De poder Y que veamos Como el personaje Sin las gemas Que más lo benefician Aún así Es efectivo Ahora Tengo que esperar Ups Listo Acá tenemos De Ok Aquí tenemos Un pilón De Canalización Esto va a ayudar Con el cooldown Está bien No es una ventaja De poder Si lo podemos utilizar Y listo Ya tenemos aquí Al guardián ¿Quién va a ser? Brasa Perfecto Vamos entonces Rápidamente A matar a Brasa Bueno infeliz Quédate quieto ¿Quieres? Y listo Murió bastante rápido Ya no teníamos Las bonificaciones De poder Es decir Ni el pilón De poder El de la espada Y el de rayo Y aún así Lo matamos Bastante Bastante rápido Vamos entonces A recoger El loot ¿Dónde estás Urshii? Aquí estás Y a subir Nuestra gema De turno Y listo Con esto concluimos La segunda prueba En la fisura Superior En nivel 100 Particularidades De esta build Además de la construcción También recuerden Que los puntos de paragón Hay que redistribuirlos Incluso jugando Con 800 No tiene caso Tener puntos de paragón En ira máxima Ni en fuerza Todos saludamos A vitalidad Esto le va a ayudar Mucho En términos ofensivos Al personaje Y recuerden Que para la supervivencia La moratoria Es muy importante En fin Hasta aquí La guía Del set de espinas Del invocador Espero que les haya gustado Que les haya servido Ya saben lo de siempre Suscríbanse Compartan Comenten Activen la campanita Si este video les gustó Dejen su like En la parte de abajo Links de apoyo alternativo Barra económico Para este espacio Como Patreon, Paypal y Ko-fi Y sin nada más que decir Me despido Soy Dark Les deseo un excelente día Tarde o noche Esto fue The Dark Review Si se amanezco vivo Nos vemos en la próxima Chao